pueden conducirnos de forma razonable a cuestionar la existencia del alma. Es absurdo plantearse si existe o no el alma, ¿no? Básicamente porque hay una mala comprensión de este asunto. El alma es el complemento del aliento de vida con el cuerpo. Cuando el aliento de vida se va, es decir, cuando una persona exhala por última vez, el alma deja de existir porque el alma es una combinación de dos cosas, de cuerpo y de vida. Cuando apagamos la luz, por ejemplo, nos podemos preguntar a dónde va la luz, ¿no? A ninguna parte, sencillamente deja de ser, ¿no? Y es que dos cosas deben de combinarse para que haya luz, ¿no? Al menos a nivel casero. Un foco, ¿no? Que sería el cuerpo y la electricidad, que sería la vida. Sin esa combinación, la luz es imposible. Así que el alma es sinónimo de una persona viva, ¿no? Tú eres un alma, yo soy un alma y en cualquier campo de fútbol hay miles y miles de almas animando a ese equipo. Simplemente son personas vivas, ¿no? Así que no puede haber un alma sin vida o un alma sin cuerpo. Si hay un alma es que hay una persona viva como tú y como yo. ¿Qué es lo que se llama?